Música Pareciera que solamente vengo al juego cuando hay nuevos caballos, pero realmente eso es lo que hago Y más ahora que acabo de regresar a la escuela, entonces casi no tengo tiempo en las semanas Aún así trato de estar lo máximo que puedo, o sea dentro de la comunidad, viendo cosas, intento hacer videos y tal Pero si no es tan frecuente pues ya saben por qué, porque soy estudiante a tiempo completo y es muy difícil Ok, salieron los nuevos Morgans, yo según yo en mi cabeza no iba a comprar ninguno porque parecen ponis De hecho ahorita estaba stalkeando a estas dos chicas y bueno hay otra que está aquí en frente del establo que trae un nuevo Morgan Y los estaba viendo y realmente no sé, o sea están bonitos el modelo, es decente Pero soy la única que piensa que cada vez los caballos van perdiendo la personalidad O sea yo veo a esto y no se me hace como que nada especial ni nada del otro mundo Pero bueno aún así voy a comprar uno porque me gusta siempre y cuando tenga Star Coins Me gusta hacer como que las pequeñas reviews, bueno no son reviews, son más bien simplemente lo compro Y veo que tal, intento hacerle un outfit y ajá Aparte que están en la villa de Feargrove, que estén en la villa de Feargrove es interesante porque Díganme ustedes hace cuánto no hay caballos nuevos en Feargrove O sea los Morgans de segunda generación estaban en Feargrove Pero desde ahí no, creo que de los caballos Finn Horses, creo que de esos, después de esos ya no ha habido ninguno nuevo Igual díganme si me equivoco porque yo me equivoco en muchas cosas y créanme que leo cuando la gente me dice Oh en vez de esto, lo que dijiste esto no es, sino es esto otro, pues lo leo y lo aprecio Si de repente no me acuerdo en los videos de corregirlo, pues discúlpenme, no me puedo acordar de todo Pero aún así, ustedes díganme, ustedes infórmeme Porque últimamente no he estado tan activa, entonces se me va el rollo Ok, aquí están los, hay uno en Ford Pinta, pero no me acuerdo cuál es Pero creo que no vamos a comprar el de Ford Pinta De todas maneras aquí están todas las, o sea aquí están las como variantes Que son, bueno está este, son 1, 2, 3, 4, 5 Y creo que el que está en Ford Pinta es uno, ah no mira está, son 6 Creo que estos son todos Ok, sobre los colores, pues ya había dicho en los spoilers que no, era como que no había uno que me llamara la atención Específicamente, bueno ahora tengo algo que decir al respecto de lo que dije en el video de la review Los colores que más me llaman la atención vendrían siendo este Me gusta mucho cuando les ponen las pestañas blancas Aunque no sé por qué tienen los ojos azules, o sea a mí no me molestan los ojos azules Pero entiendo que hay personas que he visto, he visto videos de personas diciendo que Pues para que un caballo sea bonito o que un caballo de aquí del juego tenga los ojos azules No lo hace automáticamente como un caballo hermoso O de que siempre un caballo blanco no tiene que tener los ojos azules Algo así, algo así había escuchado en un video, no me acuerdo de quién Pero pues yo lo escucho y les paso el chisme va Ok, fíjense que este color no sé cómo se llama Si alguien sabe cómo se llama este tono o esta capa como le dicen las personas Yo es más común que le diga pelaje como ya Si has visto mis videos seguido o me has visto antes sabes que yo le suelo decir pelajes Si alguien sabe cómo se llama este pelaje pues dígamelo va Ok, y le doy corazoncito ahí a la persona que me diga Va, desde ese video que hice y ahorita que lo estaba viendo con otra gente Me llaman la atención estos dos pelajes Me gusta este que yo en los spoilers había dicho que usualmente este pelaje no me gusta Y no me llama la atención Pero últimamente me está pasando con los caballos nuevos Es que no suelo agarrar el que me guste más Sino el que se me hace más como raro, más curioso o más como diferente pues Entonces este pelaje no lo suelo agarrar Este, me da risa que la cara, la cara parece, o sea los ojos los tiene como sapo Me da mucha risa Ok, entonces me gusta este y me gusta este Este es un color que usualmente no agarraría para nada Y de hecho está muy simple O sea, estos son mis top dos Pero si tuviera que agarrar alguno de estos dos sería este Porque tiene más detalles que el otro que les acabo de mostrar O sea, este de allá Así que vamos a agarrar a este Por cierto, a Storm lo tengo en el nivel 14 Me falta, bueno, la mitad, un poquito más que la mitad para ser nivel 15 Y según yo lo iba a entrenar antes de comprar un Morgan Pero pues el tiempo no me dio Así que ni modo, vamos a enviarlo al baúl de mi establo Para nunca más agarrarlo Bueno, al menos no en los últimos meses, no sé Ok, Morgan de generación 3 Y aquí está nuestra descripción Dice El Morgan es algo más que un caballo llamativo y carismático Es una de las razas más versátiles Considerando la primera raza de caballo de Estados Unidos Su origen se remonta a un espectacular colt Propiedad de un profesor llamado Justin Morgan Alrededor de 1790 Este colt se convirtió en el padre de los primeros Morgan Así que, en más de un sentido Son los fundadores de los Estados Unidos El valiente y amistoso Morgan Es un caballo elegante Poseedor de un rostro expresivo y un cuerpo musculoso Sirve para transportar doma vaquera y doma de exhibición Además de para trabajos de resistencia y western pleasure No lo subestimes por su tamaño Este pequeñín sabe hacer de todo A nadie le sorprende que este caballo chiquitito y poderoso Sea todo un éxito entre las jinetes de Jorvik Ya que inicialmente se importó para las escuelas de quitación Sin duda, el encanto e inteligencia del Morgan Le convierte en una raza popular para jinetes de cualquier destreza y disciplina Algo que me encanta de Star Stable Hay que decir de que cada vez que hay una nueva raza Al parecer en la descripción dice O sea, hay como lore De alguna forma Si puede ser alguna forma de decirlo De cómo llegaron esta raza de caballos a la isla Porque recordemos que Jorvik es una isla ¿No? Aislada No sé en qué lugar del mapa del mundo real estaría Jorvik Igual si alguien sabe o alguien ha leído algo de eso Pues comentenlo que me gusta leer teorías, historia y tal Así que pues sí Entonces el día que... El día de hoy, perdón Nos vamos a llevar a esta chiquilla de aquí A esta Morgan de generación 3 Creo que sí Ojalá no me arrepienta de mi decisión Aquí hay una chica que dice Honestamente, estar estable Necesita como... Como dice Básicamente necesitan más tiempo para trabajar en los caballos Lo cual estoy de acuerdo Sé que creo que hay dos equipos que hacen los caballos Y pues hay gente que dice que Deberían de tomarse más tiempo Para hacerlos Lo cual sí Ok Vamos a comprarlo Cambiar crin Vamos a checar las crines Esta es la normal La de todo despejado de la frente Esta es como... Como... Como todo rasurado creo Estas son las trenzas que... Bueno a mí no me gustan las trenzas Pero cada quien Esta es la... La moja o no sé Y este es el cortito con copete de Dora la Exploradora Me encanta Yo de hecho tengo ganas de cortarme el copete en la vida real Porque hace mucho que no lo traigo Ok Pero no De hecho creo que le voy a dejar el pelo como estaba Creo que sí De hecho esto es traerlo con copete Pero pues no sé Creo que le voy a dejar el cabello como... O bueno la crin perdón Originalmente como estaba Y vamos a personalizar y comprar Vamos a hacer que... Bueno no tengo idea Esto sí creo que va a ser así Y de edad La DVD No tengo idea Parece Jovencita Voy a decir que es una... Que es joven Aunque no sé que tan correcto sea Montar un cabello joven O muy joven Pero lo bueno es que este es un juego de ficción Y no pasa nada Y estos caballos son píxeles Y no sienten Ok Voy a ponerle un nombre Y regreso Esta yegua se va a llamar Bubble Porque de hecho Sus ojos me recuerdan A burbujas Que van a salir de su cuenca Por así decirlo Y wow Parece un pony No sé qué pelaje Creo que hay un pony en el juego No sé de qué raza Chincotique Me parece que tiene como que un pelaje Parecido a este Morgan en específico Pero bueno Ahí está Bubble Vamos a... Fag me acabo de acordar Que no quité la montura de Storm Pero bueno Vamos a subirnos ya Y lo que procede Bueno Lo que procede es Va... Vamos a ir al establo Y vamos a armarle un outfit A esta chica Y luego vamos a ver Qué tal se mueve O bueno Yo voy a ver Qué tal se mueve en el juego De que a veces Puedo sentir un poco Turbio Los movimientos O así Así que Déjenme Creo que lo voy a hacer Un poquito más de zoom A La distancia De la cámara Normalmente La tengo un poquito Alejada Porque cuando corre Me gusta Ver Como los calentadores Que trae el caballo Pero con razas chiquitas Como esta Pues Si puedo como que Acercarlo más Y aún así se va a ver Ok Entonces Primero quiero ver Dónde está Storm Para quitarle Su equipo Porque a partir Del equipo que trae Vamos a armarle Uno nuevo Y creo que no me va a caber El... O bueno Creo que me va a caber Justo Justo Tengo mucha Tengo mucha mierda En mi inventario Este Me está dando flojera Como ya casi no entro Pues no lo he Como quitado Así que si ven Que hay un cochinero Pues Es por eso Es por eso Es porque no No lo he quitado Ok Se le puede poner Esto Excelente Ahora nos ponemos Las herraduras Tiramos estas herraduras Viejas Ahora vamos a hacerle Un outfit Que no sé Cual color Vaya a ser Eh Lo que vamos a utilizar De base No tengo idea Que color Podríamos utilizar Que color Sería bueno Yo soy mucho Bueno A mi me encanta El rosa Pero no sé Que tan Divertido Sea utilizar Rosa O podríamos utilizar Verde también Pero el verde El verde Siento que está Muy explotado En este juego Como que todo el mundo Utiliza el verde Pero Bueno Divertido Dije que el verde era un color que estaba muy explotado en este juego Pero aún así me hice un outfit verde Bueno, no totalmente verde, pero que incluía verde Ok, no me regañen, no pasa nada A veces digo unas cosas y luego termino haciendo las cosas que dije que no iba a hacer Pero bueno, así es la vida Yo soy multifacética O sea, cambio de opinión a cada rato Pero, ok ¿Cuál es el potrero más cerca de aquí para ir a testear cómo se mueve este man? Este horse ¿Lo que es en el potrero? Ah, sí, hay una nueva carrera de CDJ Caballos de Jorby, creo Pero el Morgan no puede participar Y tenemos lo de la semilla Cada semana, desde hace un mes, creo Han estado como que metiendo la misión, ¿no? Para que vaya creciendo la semilla Que no sé hasta cuántas semanas más Tenemos que esperar para que haya una nueva misión de historia O sea, cuánto Cuánto va a tardar No este asunto de crecer la semilla Bueno, vamos a ir a... ¿Dónde se llama? Potrero de los druidas Ah, y volvieron a traer la nieve Creo que desde la semana pasada Miércoles pasado Trajeron otra vez el botón de la nieve Y no sé hasta cuándo se va a quedar Pero bueno, yo lo tengo desactivado Porque acá donde vivo Sí hace frío Pero pues no está nevando O sea, y ya no es diciembre Así que no le encuentro el chiste Bueno, entonces Hora del montaje épico ¡Gracias! ¡Gracias!